Déjeme también decirle, grávenme muchachos, déjeme también decirle que cuando dije que la mejor cobertura del juicio contra Genaro García Luna la estaba haciendo un colega del periódico La Opinión, no estaba tirándole un cebollazo, no estaba echándole flores por nada más echárselas. Creo y hoy que reflexiono a casi dos semanas de que se declarara culpable a Genaro García Luna, bueno Semana y Cacho, que Jesús García hizo la mejor cobertura y se encuentra con nosotros el corresponsal del periódico La Opinión en Los Ángeles y periodista del diario de Nueva York, porque creo que lograste plasmar muchas de las cosas que quería leer, quería escuchar la gente, porque además, no lo digo yo, las invitaciones a diferentes trincheras, diferentes medios, unos de izquierda, otros de derecha, otros de no sé dónde, estuviste por todos lados mi querido Jesús García y te agradezco mucho que regreses en este viernes por la noche a Sin Censura. ¿Cómo te va Jesús? Un abrazo. Vicente, muchísimas gracias por esa introducción, te agradezco mucho y como te lo dije en la corte, un placer estar contigo cuando es posible, ¿no? Y me da muchísimo gusto que me sigan invitando y cuando pueda, pues por supuesto vendré. Si no me invitan, pues no, pero si me invitan y coincidimos en tiempos, aquí estaré. Oye, eso de los lugares de no sé dónde, híjole, no sé, eso no sonó muy bonito. No, es que supe que te invitaron hasta del Universal, pues o sea, dije yo, ¡ay, cabrón! Ah, ya, 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 no, estuvo muy buena ese debate, debo decir, y también digo, lo digo públicamente, mira, hoy puse un meme de que así quedé como porque me golpetean por todos lados, porque después la cobertura, bueno, yo he estado siguiendo trabajando las cosas que regularmente trabajo, que es cobertura política estadounidense para latinos y cosas de inmigración y cosas de relación Estados Unidos-México, y evidentemente la gente pues está como habituando también a ese tipo de cobertura del que yo pues básicamente me enfoco prácticamente durante mi trabajo central, por así decirlo, ¿no? Entonces ha habido muchos temas que han sido polémicos, a la gente no le ha gustado, a algunos sí, etcétera, etcétera, y he tenido bastantes, digamos, golpeteos, pero una de las cosas que la gente también señalaba era, pues que me veía en diferentes medios, incluso estuve haciendo colaboración con unos podcast para Reforma, que me invitaron, a Reforma le tengo mucho cariño porque yo trabajé ahí muchos años, y no tengo coincidencias en muchas cosas, pero tengo otras coincidencias también, y siempre va a ser mi casa, de algún modo, el Universal me invitaron amablemente, y las condiciones como se dieron para mí fueron considerables y bien, y se me trataron muy bien, obviamente el debate se puso álgido, porque ese era un debate de un tema complicado, que era Género García Luna, pero finalmente ellos fueron muy respetuosos también en la apertura del diálogo, y lo cual me parece que, como debe ser, no tenemos que coincidir en todo, y lo mismo lo hemos tenido tú cuando estuvimos en la corte, en cosas que en algún momento quizás no coincidimos, o veíamos que teníamos perspectivas distintas, pero así es, así es, cuando haces periodismo, así es las cosas, hoy mismo en la tarde tuve un diálogo con un colega, que hablábamos del tema también del juicio, y también entendía sus perspectivas, y sobre todo las perspectivas en este colega viene de México, entonces él tenía mucho el, lo que estaba pasando en México con este proceso, y la verdad, aunque yo tenía, digamos, la percepción y viendo los medios como estaban, es difícil vivirlo directamente en México, porque bueno, está en la opinión pública, la gente lo habla en la calle, entre los amigos, etcétera, es, digamos, el tema estuvo más inmerso en la conversación, incluso familiar, ¿no? Entonces, es distinto, entonces, tener esa perspectiva a mí también me ayuda para entender por qué la gente estaba diciendo lo que estaba diciendo, no justificarlo, pero sí entender, de algún modo, que bueno, que hay mucha desinformación, y es muy difícil. Por fortuna, otros colegas que tú también viste acá, pues hicieron un gran trabajo, la verdad, y conocí gente maravillosa, también gente con la que nunca había trabajado de cerca, hicieron un gran trabajo, ellos, bueno, tenían, llegaron, no todos todo el tiempo, algunos cubrieron gran parte del juicio, pero hicieron un, la verdad, digamos, ayudaron también a reducir toda esa desinformación que se estaba dando. Y al final sigue, sigue rodando, eh, o sea, honestamente me parece todavía risorio que sigan cuestionando, o sea, ¿por qué puros testigos y no hubo pruebas? O sea, con ese tono de, de no hay ninguna prueba, no pueden decir que es culpable sin pruebas. Bueno, ahí te va. Te tengo una mal.